...para compartir la noche con nosotros, un histórico de la canción popular de nuestra región. Señoras y señores, tengo el placer de presentarlo acá. Hicimos un par de gestiones hasta que pudimos conseguir que el representante lo traiga directamente aquí a todo folclore. Acá está, señoras y señores, Daniel Parada, mi querido amigo. Dani, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Victor? ¿Cómo andas tú? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo anda la garganta, fundamentalmente? Ahí estamos, volviendo de a poco, por ahí a cantar. Te soy sincero y le soy sincero por ahí a la gente. Primero, buenas noches a todos los que seguramente están prendidos al programa, que son, por cierto, muchos. Sí, afortunadamente. Así que, bueno, saludar a toda la gente. Después, bueno, contento por la invitación. Me hizo un placer tenerte acá. O sea, algo que quería de hace un tiempo, digamos, ¿no? A mí me hubiese gustado traerte junto con tu hermano, pero bueno, tu hermano, vamos a decir, es Gustavo. Claro. Con quien había armado en algún momento el dúo Adagio, ¿no? Que es una de las tantas etapas de la vida musical de ustedes. Pero digo, vamos a arrancar, como dijo Jack el Destripador, por parte, vamos por parte, ¿no? Bueno, de base, tu viejo es guitarrero y cantor. Así es, de cuna, claro, mi viejo. Mi viejo ya conocido acá en la zona, más que nada, ¿no? El cantor de... por aquellos años, el papi cantó, cantó mucho, cantó mucho y sigue cantando todavía. Mirá vos. Tengo la suerte, gracias a Dios, que todavía lo tengo con vida. Y que se lo puede disfrutar en una guitarrera, digo. Es que es lo más lindo que por ahí me pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo podemos disfrutar. Sí, el papi ha cantado mucho, por ahí nosotros hemos heredado algo del viejo, con, por lo menos, el impulso este del gusto por la música folclórica. Ese heredado algo, Dani, también tiene, más allá de la esencia, la esencia, digo, de la de transitar el cancionero de Raíz Folclórica, en ese heredar, ¿me parece a mí o vos sos el que más cercano a la voz de tu padre? ¿En cuánto registro? Capaz que sí, por ahí este... Hay un colorcito parecido ahí con tu padre, ¿no? Sí, yo sí, saqué un poco el timbre de voz a mi viejo, pero igual el viejo canta fuerte, alto, y por ahí yo quedo medio chico, la par de él cuando cantamos, nos juntamos a cantar. Ah, mira vos. O sea, ¿tu papá tiene un registro más alto que el tuyo? Mi viejo es más primera, es una primera alta y fuerte, sí. Claro, es más firme. Yo por ahí trabajaba un poco más cuando he andado en grupos musicales, siempre un poco más de tercera, primera también, pero bueno, ahí, siempre arreglando las cosas un poquito más arriba yo con mi voz, ¿no? Siempre te gustó eso, bueno, porque ya la voz te da para eso. Sí, 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 siempre. Y en algún momento vos formaste parte de un conjunto que fue histórico en todo el departamento de San Martín, que fueron los de Vespucio, ¿no? Sí, mucho tiempo, mucho tiempo tuve el placer de conformar. Más o menos, ¿de qué año hablamos? Sí, y en el año 98 en adelante anduve bastante. Pero vos ya venías con una trayectoria, digo, cantando. Sí, cantando por ahí solo, animándome de poco a cantar, pero mi primera experiencia fuerte así musicalmente con un grupo fue justamente con los de Vespucio. Ahí fue donde arranqué fuertemente, donde empecé a tomarlo más profesionalmente al tema de cantar. Claro, claro, claro. Y bueno, tuve esa suerte, ¿no? Que en ese momento pude integrar ese conjunto. Digamos, ¿y era de entrada el anhelo tuyo andar cantando? Siempre canté, desde chico canté, ¿no? De chico, nada más que por ahí no se daba la oportunidad, un poco estaba abocado al estudio también. Pero, bueno, la vocación siempre la he tenido desde chico. Todos empezamos en la escuela como siempre, cantando los actos, cantando con los amigos, muchísimo con los amigos, eso sí. El primer escenario importante para todos los artistas es el escenario, es el de la escuela porque, bueno, allí te están viendo todos, ¿no? Todos tus compañeros del grado, toda la escuela te ve. Y ese es el primer escenario importantísimo, creo yo, que debe tener en la vida de un artista tanto peso como cuando vos pisás por primera vez Cosquín. Sí, también seguro. Mirá la comparación, ¿no? Nos fuimos de una punta a la otra, pero es tan importante, ¿no? Y más el peso por ahí de nosotros, en mi caso, cuando empecé a cantar así de chico, sabían que mi papá era el cantor. Claro. Porque mi papá, yo tenía 10, 11, 12 años y cantaba en los actos escolares. Claro. Y ya mi papá era cantor, era conocido. Y tu viejo ya era famoso. Ya era conocido en la zona como cantor. Tenía su grupo musical. Sí. Entonces, como que... ¿Te acordás del grupo de tu padre, cómo se llamaba? Sí, mi viejo tuvo el conjunto que se llamaba Los Nocheros de Mosconi. Los Nocheros de Mosconi. Claro, fue allá por los años 60 y pico, 70, que arrancó con ese grupo musical. Claro, esa me perdí, yo no conocí nada de ese grupo. Sí, sí, el viejo. Muchos años, muchos años, digamos, se retiró musicalmente con el nombre de Los Nocheros de Mosconi. Los Nocheros de Mosconi. ¿Y quién más, aparte de tu viejo, te acordás, alguien, otro nombre de ese grupo? Sí, sí, él cantaba su hermano, su hermano Hugo Vigarra, cantaba un querido señor que bueno, ya no lo tenemos también con nosotros, que era Isaac Medina, un personaje de El Pueblo que bueno, yo de niño lo recuerdo porque imagínate, convivía diariamente en mi casa con ellos. ¿Y tu casa era un ambiente de música? Totalmente. ¿Ensayaban ahí esas cosas? Totalmente, por el viejo sí, siempre. Todas las semanas, mi viejo era muy prolijo, muy de los ensayos. Y bueno, yo siempre ahí, como se dice, escuchando. Mamando eso, ¿no? Orejeando. Claro, pero ahí te va cultivando. Claro, sí, uno aprende así también, y mucho, ¿no? Se aprende. ¿Qué decía tu madre a todo esto? Mirá, la vieja, que bueno, por cosas de la vida ya no la tengo conmigo, pero la vieja siempre apoyó también porque también le gustaba, le gustaba un poco el folclore. Con mi viejo siempre ha compartido ese gusto de la música. Con la música, claro. Yo de chico me acuerdo que... Capaz que porque veía que ustedes lo tomaban como un hobby, pero yo supongo que para tu padre, más allá de esa cuestión profesional que yo intuyo por lo que vos me contás, de hecho tendría otra fuente de ingreso para el hogar, ¿no? Sí, papá trabajaba en... Trabajó en IPEF, seguro. En IPEF, sí. Era empleado de IPEF-eño y hacía paralelamente lo de la música. Claro. Se daba maña, como muchos nos damos maña por ahí cuando cantamos y tenemos otra profesión. En mi caso también lo he vivido. El contato es de la época de Beto Arias, por ejemplo. Claro, sí. Me estoy acordando de algunos que los conocí en el ámbito de IPEF, ¿no? Del Beto Arias, del Vespuceño. Del Vespuceño, claro. Por ahí yo recuerdo esos cantores de la época. El Vespuceño tenía un cierto parecido en la forma de cantar con el Chago Nieto. El Chago Nieto, claro. Sí. Bueno, Chichi Espinosa. Chichi Espinosa. Que también es de más o menos... O sea que vos me estás diciendo que Chichi Espinosa es viejísimo. Y Chichi tiene su año porque cantó también con mi viejo. Cantó mucho tiempo con mi viejo también. Hizo también su... Mirá vos. Hizo etapa con él. Mirá vos, Chico. Impresionante ya la cantidad de mensajes que están... Bueno, ya vamos a ir leyendo los mensajes porque hoy estoy sin milagros, que es la que se encarga de leer los mensajes. Así que, pero sí, vamos a leer los mensajes, ¿no? Dani, en algún momento a vos se te cruzó la idea de decir, bueno, no voy a hacer solamente música folclórica, quiero incursionar en otro rubro, ¿se te pasó? Dentro de la música, ¿no? Otro género musical en todo caso. Mirá, musicalmente cuando era Chango, por ahí los amigos que han compartido conmigo, la gente que ha compartido, uno cuando es Chango canta de todo. Sí, claro. Si bien lo mío era el folclore porque era lo que me gustaba, con lo que empecé a cantar, pero en las guitarrías uno se anima a hacer de todo, ¿no? Sí, te animas, claro. Quien no se canta una cumbia, quien no se canta un bolero, un romántico por ahí conocido. Totalmente, sí. Me gusta. Hago todo un poco cuando tengo la oportunidad de hacerlo, ahí por ahí en guitarría. Digamos que la voz te da para hacerlo. Sí, sí. Se ajusta. Bueno, nosotros cantábamos con los Chango de acá de Intartagal, cantábamos en los festivales estudiantiles de la canción, donde había de todo menos folclore, y nos escapábamos del folclore y nos metíamos acá para no quedar afuera, porque participaba toda la escuela, entonces uno entraba ahí, y sin querer eso te va enriqueciendo, porque es muy bueno escuchar todo tipo de cosas. Yo he mamado mucho la época esa de los festivales de la canción, cuando era adolescente, joven, he mamado mucho porque era la atracción, digamos, era la diversión del fin de semana, los festivales de la canción, tantos cantores que han pasado, y como bueno también ahí de todo un poco, me acuerdo de mucho, y bueno, yo siempre con ese temor por ahí de animarse a subir al escenario, por la edad, por la juventud, pero también hice algunas apariciones por ahí, en los escenarios, en los festivales de la canción. La región nuestra siempre ha sido riquísima, y muy buenos cantores. Muchísimos buenos cantores. El otro día en el marco de los festejos de Tartagal, aniversario patronales, fiestas patronales, etc., me puse a recopilar fotos de los viejos, que muchos de ellos ya no están, y otros que todavía están, de acá de Tartagal nada más, y vos entras a repasar y decís, qué impresionante la cantidad de artistas que tiene el departamento de San Martín, la región, que entran a tallar nombres ahí, y en Moscone pasó exactamente lo mismo. Muchos, muchos cantores en Moscone, siempre han habido buenos cantores, quizás por ahí el hecho de quedarse en la zona, de no salir, de estancarse por ahí, mucho por acá, no han tenido esa posibilidad de demostrarse. Sí, por ahí cuestiones también laborales. ¿Vos hiciste el intento de salir de la zona o siempre te gustó volver, digamos? ¿Sos muy arraigados? ¿Cómo es lo tuyo? No, en su momento estuve, estuve viviendo en Salta Capital un tiempo, porque, bueno, el hecho de cantar con el conjunto, lo de Vespucio me obligaba un poco a eso. No, había que moverse. Porque cantábamos mucho, teníamos, por suerte, mucho laburo, y siempre, bueno, de Capital para allá era el movimiento fuerte. Claro. Así que estuve viviendo un tiempo ahí en Capital, siempre con la ley de vuelta, porque también después por el estudio se me complicó un poco el hecho de vivir afuera, y lo hacía igual ir y volver, uno se daba maña, viste, para cantar. Yo recuerdo de los de Vespucio, bueno, Félix, obviamente. Sí, el Félix. A Guarayense, el hombre. Eterno, claro. Eterno, sí, Félix. Un tipazo también. Félix Flores. Félix Flores, no me salió el apellido. Sí. Y hubo un cantor que era, éramos muy íntimos amigos, que se llamaba Rubén Paz. ¿Vos estuviste antes o después de Rubén? Yo estuve después de Rubén. Después de Rubén. Sí, después de Rubéncita, sí. Que Rubén, disculpame, tenía una voz similar a tuya, digamos, no sé si el color era igual, pero llegaba a algunos registros. Rubén, por ahí, su registro era más de primera voz, en el conjunto, trabajaba más con la primera voz, Rubén. Claro, porque tenía más caudal de voz ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un cantor de aquello, ¿no? Y lleno de ideas. Se extraña, ¿no? Se extraña mucho. Se extraña mucho, sí. También desaparecido ya. Era un cantor que le daba el gusto, el color al conjunto también. Bueno, ha sido uno de los que ha grabado también con ese grupo y, bueno. ¿Vos llegaste a grabar con el grupo? Nosotros hemos grabado también, hemos grabado, pero, bueno, no tuvimos la suerte de una difusión por ahí de algún sello discográfico a nivel nacional. No, no, no hemos tenido esa suerte. Pero hemos logrado plamar una grabación. Bueno, anda por ahí. Sí, creo que yo tengo algo de eso. Sí, anda por ahí, medio escondida, porque, bueno, no... Alguien me lo pasó. Tengo un par de discos que los tengo en formato digital, como en MP3, y no tengo los discos físicos, quiero decir con esto, y los tengo en mi computadora. Y alguien, un señor de Moscone me pasó varios discos de ustedes. Hay un disco donde está Rubén Paz, no me acuerdo cómo se llama el disco, hay otro disco donde creo que son mucho más jóvenes los chicos, y ahí está, entre otros, Tití Colque, por ejemplo. Claro, sí. Claro, claro, cuando arrancaron. Juveniles, digamos, casi niños. Han arrancado cuando eran jóvenes, claro. Claro, vos entraste mucho después, por supuesto. Sí, claro, sí. Bueno, vamos a decir algo, este, Dani, que los discos que ustedes grabaron a lo mejor no han tenido tanta difusión, porque en esa época, esto comentario va para los chicos más jóvenes, los músicos jóvenes actuales, en esa época no existían los medios masivos de difusión como existen ahora, que cualquiera de nosotros puede grabar y lo difunde en sus propias redes y se acabó. Eran otros tiempos. Podés hacer una... Tiempo más difícil, ¿no? Sí o sí tenías que entrar en una discográfica. Te difundí solo. Exactamente. Grabás y te haces vos sola la promoción. Sí, totalmente, sí. Te haces famoso solo, si querés, por medio de las redes, ¿no? La fama, la fama es puro cuento, es una cosa muy afínica. Mirá, nosotros grabamos en esa oportunidad, me acuerdo, mirá, todavía sobre la calle Mitre, había un estudio en Salta Capital que era de nombre Magnofón, del mono... Insaurrale. El mono Insaurrale. El mono... Alurrale, disculpame. Mono Alurrale. Sí, Alurrale. Yo me acuerdo que le decíamos el mono. El mono, sí, sí. El mono. Toca, es armonicista el hombre. Sí, es cantor también, tenía sus cosas también interesantes como músico. Grabamos en esa época ahí, mirá, en esos tiempos. Con una nueva formación, donde habían compañeros ahí que eran de Oral, los changos. Pero bueno, no tuvimos esa suerte. Los de Vespucio. Sí, sí, con los de Vespucio, sí. Dani, ¿me cantás algo? ¿Puede ser? Dale. ¿Me podés regalar un par de canciones? Bueno, estamos compartiendo la noche con Dani Parada, un histórico de la canción popular, hombre de la localidad de General Enrique Mosconi, ¿no? Bueno, Maru, prepárame, le voy diciendo a Maru, andá preparándome las fotos, quiero, le voy a mostrar la primera de las fotos que elegí, está enumerada, así que del 1 al no me acuerdo cuánto, y sobre esas fotos le voy a ir preguntando a Daniel, hay algunas fotos que son interesantes, y quiero ver por qué las fotos. Bueno, Dani, lo que vos quieras. Blanco y azul era el vestido con que pasarte vi, como palomita que busca el nido entre las ramas de mi jardín, como palomita que busca el nido entre las ramas de mi jardín. Un pañuelito blanco y azul me diste recordarás, adiós, adiós, es de tu partida, se lo han llevado donde estarás. Adiós, es de tu partida, se lo han llevado donde estarás. Dame tu pañuelito, yo te lo lavaré Y con lágrimas de mis ojos, yo te lo enjuagaré Y con lágrimas de mis ojos, yo te lo enjuagaré Un pañuelito blanco y azul Me diste, recordarás Adiós es de tu partida, se lo han llevado donde estarás Adiós es de tu partida, se lo han llevado donde estarás Dame tus labios, niña querida, quiero beber la miel Lo mismo que un pañuelito, luego sequito te lo daré Lo mismo que un pañuelito, luego sequito te lo daré Dame tu pañuelito, yo te lo lavaré Y con lágrimas de mis ojos, yo te lo enjuagaré Y con lágrimas de mis ojos, yo te lo enjuagaré Capísimo Muy buena, muy buena Me faltó el bombo Digo, ¿cómo no traje el bombo? Para acompañar Qué linda manera de cantar Hablábamos en off con Daniel y añorábamos esos lugares donde uno va a cantar Y el público está todo en silencio, disfrutando la música, la interpretación Bueno, un lugar así, les recomiendo a los amigos, Dani Es en Salta Capital, donde está el Centro Cultural y Artístico Hernán Figueroa Reyes Salta Capital Y cuesta, ¿no? Cuesta cantar y cuesta encontrar lugares para cantar Exactamente, y ese lugar te mete presión también porque Vos te das cuenta que el público está atento a cada detalle de lo que vos estás cantando O tocando, en todo caso Y bueno, se genera un clima así tan espectacular Y hablábamos recién, ¿no? Recién que en estos tiempos es tan difícil no encontrar lugares así para sentarse y escuchar Escuchar folclor, escuchar buena música Que años antes cuando yo cantaba con los de Vespucio Tuve la suerte porque todavía se podía Todavía vos podías darte el gusto de cantar cosas bonitas Cosas románticas porque el público era respetuoso Te escuchaba, los aplausos eran gratos porque lo que vos cantabas por ahí En una canción melódica la gente lo recibía con agrado, ¿no? Y ahora es medio complicado, se hace difícil Y no eran muy fáciles los aplausos también, Dani, porque había mucha competencia En cuanto a calidad, a la necesidad de seleccionar un repertorio que diga algo De acuerdo a lo que vos venías proponiendo, ¿no? Y entonces ahí pasaba Que vos ibas a una peña, suponte vos O a un festival si querés, no sé, donde vos quieras Hoy Y los repertorios no se repetían Como que ahora pasa que vos vas Costaba, costaba, sí Vos vas en una noche Y hay cinco artistas o seis que cantan en los mismos temas Una cosa así Costaba, costaba escuchar Más de dos veces el mismo tema Difícil, era difícil escuchar Pero porque también la competencia Bueno, en esa época La competencia era un poco Más con esto De cantar cosas bonitas, románticas, melódicas Y por ahí estén Bueno, uno elegía su repertorio Tratando de no hacer algo que venía siendo otro grupo Que no se parezca a nada Que no se parezca O si sabíamos que tal canción la cantaba Ya un grupo conocido de renombre No la cantábamos porque sabíamos que esa noche Íbamos a chocar con ese grupo Claro, claro, claro Se buscaba siempre la diferencia, ¿no? Sí, es muy cierto Bueno, ahora es más fácil por ahí Aprenderse un tema de memoria Porque lo cantan Mínimo tres, cuatro o cinco veces En una misma noche en un festival Así que por ahí lo terminaba aprendiendo Hasta de memoria el tema Puede ser A veces pasa, ¿no? Puede ser Pero igual Yo prefiero Bueno, no sé Alguien está llamando No lo podemos atender Lo que sí voy a hacer Voy a leer un par de mensajitos Mira Maru, montame la foto, por favor Quiero ver La foto número uno Ya te voy a mostrar una foto, Dani Quiero que me hables de esa foto Mira Mira Uh, quiero leer un mensaje Y entra en cuarenta más Dios mío Bueno, no la vamos a despedir más ¿Qué pasa? Milagro Milagro está fuera de servicio por ahora Vuelve el otro viernes Bueno Mira Buenas noches Hugo Quiero saludar a Daniel Parada De parte de Blanca Soria Y familia Arce Dice acá, ¿no? Dice Hola amigo Saludos a mi amigo Daniel Un gran cantor y mejor persona Dice No tengo mis contactos Y Otro mensaje Dice Hola Huguito Muchos saludos Para Daniel Un emblema del folclore argentino Nene frías y familia Dice acá Otro dice Hola Hugo Garzón Saludos a Daniel Parada Que lo estamos viendo De parte de Rafael Gaitán y familia Gracias Dice Acá Otro dice Buenas noches Muy lindo el programa Los veo todos los viernes Gracias Qué lindo aguante, ¿no? Un saludo para Dani Parada Gran artista Y también gran jugador De fútbol Ah, mira vos Que estuvo cumpliendo años Hace pocos días De parte de Pico Guzmán Dice, bueno ¿Estuviste cumpliendo años Hace poco? Hace poco, che Hace poco Como pasó ya la barrera Puchas que ya llegaste Ya llegaste a los 45 Estamos, estamos ahí Vos sos así este Digamos presumido Con la edad O lo decís No, no, no No importa La edad Es lo de menos Es lo de menos Y las canas también Así que No, no hay por qué Las caras no te dejan mentir No hay por qué disimularla No Bueno O sea, vos tú Estuviste cumpliendo años Hace poco Y tu padre también Por ahí cerca También cerca, sí Estamos ahí Hace un par de meses A diez días O hace un par de semanas Claro Sí, sí, sí Mirá vos Bueno Dice Hola, buena noche Quisiera saludar a un gran amigo Daniel Parada Y un gran cantante De Moscori Y aprovecho para saludar a vos Gracias, Adrián Araniva Ah, Adrián querido Adrián, sí Cómo no Mirá vos, Adrián Adrián Araniva Te mando un beso grande Hermano, querido Saludos a Daniel Parada De Fabricio Arias Dice acá Bueno, gracias Fabricio Buenas noches Deseo saludar al invitado De la noche El señor Daniel Parada Qué diferente se ve Dice Más adulto Sí No quiso poner que estaba viejo acá Allá lejos quedó El jovencito Daniel Parada Dice El profe de educación física Y gran soñador Eso De parte de una amiga De su madre Señora Matilde De Tartagal Ah, mirá vos Bueno, salud Mirá vos Bueno, acá se mezclan cosas A ver Bueno, dejame que Que agradezca los saludos A todos los amigos Hay un montón más Vamos a seguir leyendo Hay un montón Gracias, gracias por Por los buenos augurios Gracias por los saludos Dani Vos sos profesor de educación física Acabas de decir acá Sí Mi profesión es esa, sí Ajá Vos digamos que vivís de eso Hasta el día de hoy Sí, trabajo, ejerzo Ejerzo la profesión Estoy en eso Ah, bien Todavía Ahí ya queriendo Pisar los últimos años ya para Para jubilarte Dice yo Y un poco Ya con ganas Con ganas Y ya tenemos Nuestra vida En esto Así que ya queriendo Descansar un poco Pero bueno Todavía estamos ahí Andás buscando las pantuflas No, hay que seguirle metiendo Escuchame Dani Y jugás al fútbol también Eh, también he jugado Ah, que según vos Digamos, ¿no? Según vos Según los amigos Si acá dicen Los vagos Nunca dijeron Si sos bueno o no Digo, pero según vos Sí, por lo menos Hemos intentado En su momento ¿Y qué puesto jugabas? Y ahí andamos En el medio campo Queriendo Queriendo hacer algo Siempre Ah, mira vos Sí, estaba jugando Con un amigo Hasta hace poco Ahí Siempre compartiendo algo Claro, claro Para no dejar El vicio, ¿no? Sí, me parece muy bien Hay que hacer deporte Que es fundamental Bueno, ya voy a leer Más mensajes Mostrame la foto Maru Por favor Mil disculpas Estábamos leyendo Mensajitos hace rato Mirá, mirá la foto Esa foto Esa foto Y debo haber tenido 12 años Ah, mira Como te decía hace rato Sí Siempre cantando en la escuela Esa foto Si mi memoria No me falla Es en la estación Eh, de tren Cuando se hacía La fiesta de Güem Debe haber sido Sí Porque En Mosconia hablamos, ¿no? Esa pared de fondo Me parece que es la pared De la familia Pérez Ajá Que hay un amigo ahí Que es Burrita Pérez En esos años Recuerdo que se ponía El escenario Sobre la calle Ajá Y sobre esa casa Claro Entonces daba el fondo Claro Y debo haber participado ahí Como invitado Y ese señor Que está tocando la guitarra Te iba a preguntar ¿Quién es? Ese señor Es mi tío querido Ramón Ramírez Ah Que solía acompañar Bueno, es uno de los que Sí Me ha enseñado A también Los primeros pasos A cantar A tocar un poco La guitarra Y cuando yo era Sí, Ramón Ramírez Que es guitarrero Y cantor Sí, también Un gran cantor Un gran guitarrero Qué bueno Tenés razón Ramón Ramírez Y un excelente arquero Y jugador de fútbol En su época Tenés razón Arquero, jugador de fútbol Y gastronómico también Sí, también No sé si sigue Pero trabajó mucho años En la gastronomía Este Ramón, ¿no? Mirá vos Qué linda foto Cheza A ver la próxima Maru si la tenés a mano La foto número 2 Bueno, mirá Una foto histórica Para vos supongo, ¿no? Ahí Con Félix Flores Peso Vizcarra Estamos ahí Juancito Vizcarra Ahí está Dani Parada Que es el que usaba barbita Mirá, ¿no? Bueno, seguí usando La chivita La chivita ha vuelto Después de muchísimos años Mirá, porque ahí está Creo bastante Bastante Se nota ahí, digamos Porque bueno, estaba negra Bastante negra, ¿no? Y el otro, ¿quién es? El otro es un chico de Orán Que estuvo compartiendo Un tiempo ahí también Con esa formación En ese tiempo, sí, sí Es una de las formaciones Que Por la que he pasado yo Porque he tenido Varias formaciones Varias formaciones Con los de Vespucho Conmigo Claro O sea, los de Vespucho Varias formaciones Con vos incluido ahí Conmigo incluido Ah, perfecto Y con mi tío Que hemos sido Lo que hemos perdurado Un poco en el tiempo también Claro Sí, hemos tenido ahí Dos o tres formaciones más A ver la próxima, Maru Ahí está Bueno, es la misma formación Sí, claro La misma formación La misma formación Y ¿Tenés contacto con ellos? Con Flores, por ejemplo Sí, con Félix Félix Suelo verlo Sé que está radicado Por Salta Por ahora Él cantando siempre Está bien Haciendo cosas por allá Con la guitarra Claro No hay un contacto Por ahí Permanente Pero sí Siempre Tenemos la posibilidad De cruzarnos Claro Charlando siempre De música Que es por él La amistad Un buen cantor Buena persona Excelente Compartió mucho también Con el Félix Muchos años La próxima, Maru Próxima foto Bueno, ese es Daniel Con Daniel sería Oh, qué fue Con el maestro Daniel Altamirano Una reliquia Algo que me ha quedado Grabado Y en la memoria Porque he compartido Escenario con él Y después una mesa Un vino Claro Una guitarreadita Ahí también después de Después de un show Del espectáculo ¿Y dónde habrá sido eso? Eso fue en Córdoba Córdoba En Córdoba capital En una peña ahí En Córdoba Una peña grande Que me acuerdo Que se llamaba La peña de Polilla En esos tiempos La peña de Polilla Que era una de las peñas Más grandecitas De Capital De Córdoba capital Sí, sí, sí En esa noche Compartimos con Daniel Altamirano Los Altamiranos también Que estuvieron La cantina de Polilla Sí Creo que se llamaba Algo así ¿No? Sí, por ahí Por ahí andaba el nombre Sí, la cantina de Polilla La peña bastante Conocía, grande Sí, ahí Y ahí lo conociste a Daniel En esa época Y digo, Daniel Estaba ya como solista O ya estaba como solista Ya era solista Hacía su trabajo solo Y también compartía Con su hermano Altamirano Que también le encantaba Esa noche ahí Así que Hacían ahí un Qué lindo Toparse con tipos así, ¿no? Sí Aparte Lleno de tanto talento Y tan simples Y yo joven Imaginate Conocerlo Estar ahí Compartiendo con él Joven No fue hace mucho Y sí Yo ahora Tenido ahí Menos de 30 años Seguro Claro La próxima Maru, por favor Próxima foto Bueno Yo me pregunto Las chicas Aquí eran de tu coro ¿Qué onda? No sé qué tiene que ver No, mira esa foto Tiene una historia bonita Porque Eso es en Santa Cruz Santa Cruz, Bolivia Bien Hemos ido Muchas veces A cantar a Santa Cruz Porque Bueno, el conjunto Lo de Vespucio Era muy conocido Tenía mucha estación En esa zona De Santa Cruz Y en muchos lugares Más de Santa Cruz Pero En Bolivia Se trabajó mucho Trabajé mucho En Bolivia Con el grupo Esas son dos niñas Que bueno Ahora son Señoras Y excelentes cantoras También Son las chicas Hermanas Cardona Por ahí Ahora La que sigue cantando Es Eleonora Que es muy conocida En Bolivia En Santa Cruz A nivel nacional Ella en Bolivia Es muy conocida La Eleonora Tiene lo suyo Digamos Sí, sí Sigue cantando Cantaban en ese momento Eran jovencitas 14, 15 años Deben haber tenido Y bueno Ya cantaban Y ya eran Conocidas Y han seguido Su carrera Siguió ella sola Su hermana Bueno Dejó de cantar Pero su hermana Sigue cantando actualmente Claro A ver la próxima Maru Unita más Unita más Y quiero que me cantes Bueno Ahí con el duodaje Ya cuando formaron Con tu hermano Claro Sí, ya con mi hermano ¿Cuántos años Estuvieron con Adagio? Y hemos estado Casi 18 años Che junto ahí Haciendo cosas Casi 18 años Mucho tiempo, ¿no? Y bastante, ¿no? Creo que bastante, sí ¿Disolver el dúo Fue porque Querían seguir Caminos distintos? O alguien se cansó De andar, digo Y cosas de la vida Por ahí han pasado cosas Por ahí la distancia Como que nos estaba Queriendo frenar Un poco también Quizás en el hecho De él estar en Capital Y yo acá Estaba siendo un poco Egoísta Yo también El hecho de frenar Un poco Algunas Algunas cosas Que él podía Llegar a hacer Estando allá Desde Salta Capital Claro, sí Por ahí Salta Es como el punto Clave para Por lo menos Dentro de la provincia Y como para despegar Y como para despegar Más arriba Nosotros estamos Un poco alejados Y cuesta por ahí Mucho Y no hay mucha Infraestructura Para desarrollar La música acá La próxima Maru Hay una que me da Curiosidad También que Mirá ¿Qué es eso? Sí, mirá ¿Qué es eso? Y te mandé esa foto Porque Del 89 Del año 89 Mirá ¿22 de qué mes? Y yo habré tenido 17 años Por ahí 16, 17 años Me parece Ese es un autógrafo Un autógrafo Que pude lograr Del maestro Atahualpa Yupanqui No, me estás joven Por eso que lo tengo Como una reliquia Ahí guardada Pero sí Lo tenés que tener En un cuadro Eso tenés que estar Enmarcado Esa es la firma De Atahualpa Esa es la firma De un Atahualpa Yupanqui Que tuve la suerte De conocerlo Mirá Ahí Charlar ahí Dos, tres minutitos Así rápido Yo muy jovencito Por ahí La sorpresa De encontrármelo Ahí En un hotel Céntrico De Córdoba Que andábamos Ahí Haciendo travesura Con un grupo De amigos Que habíamos ido Habíamos ido De viaje A Mar del Plata Y hacíamos escala En Córdoba Y en esa En esa escala Que hacíamos en Córdoba Salimos a dar vuelta Por ahí Y Como yo era El palo del folclore Entonces cuando lo veo Digo Atahualpa Yupanqui No puede ser Y mis amigos No tenían ni idea De quién se trataba Así que No lo conocían Ni a Atahualpa Ni a Yupanqui Claro Mi amigo Estaba en otra Entonces Yo Hice el intento Me acerqué al hotel Me dieron permiso Y bueno Me atendió En dos, tres minutitos Te atendió Donata Claro Si, me dio un autógrafo Y le di hasta la mano Que lindo Y ahí es donde Donde tuve siempre La duda De por qué tenía Su manito Su manito Si la tenía Así como torcida Así como deformada Como deformada Entonces yo En mi tiempo Digo ¿Cómo puede tocar Si yo con la idea De la mano Su manito Estaba Deformada Y bueno Claro Porque era zurdo Era zurdo Tocaba con la izquierda Y dice la historia Que en algún momento En la época De la dictadura Alguien Le pegó Con una máquina De escribir Sobre la mano Pensando que era diestro Era la ignorancia Y el salvajismo De aquellos tipos Entonces le Le quisieron romper Los dedos Para que no toque más Le quebraron Si la mano Y bueno Con una máquina De escribir Con una máquina De escribir Como diciendo No escribís más Exactamente Muy simbólico Pero bueno Donata Era zurdo Era zurdo Para sorpresa Entonces exactamente Antes no podíamos Tener tanta información Correcto Ahora con la tecnología Nos enteramos De muchas cosas Yo con el tiempo Siempre tuve esa duda Siempre No me la pude sacar Y ahora hace poco Y se conectó A la tecnología Claro Aprende Y se entera De muchas cosas Y es algo Que hay que hacer Estudiar Bueno Dani Hagamos una cosa Cantame un tema musical Yo creo que Cuando vos termines De cantar Vamos a tener Una comunicación telefónica Me parece Dale ¿Qué opinas? ¿Te parece? Bueno Intentamos la comunicación telefónica Puede ser Cuando vaya por la mitad De la canción Llamamos Que digo yo Una cosa así Mirá Me voy a dar el gusto De como estamos acá Como en casa Bien Sí, claro Como el momento El momento se da Yo escribí una canción Vos andás cantando Yo te voy acompañando Dale, dale Escribí una zamba Para mi Mosconi Para mi gente Siempre la canto ahí Con amigos En guitarreada Se llama Para mi pago Y bueno Y bueno Voy a tener el gusto De cantarla ahora Para el público Para nosotros Va a ser un placer Siempre lo hago ahí En ronda de amigos Ah mira Qué bueno Un placer para mí Y para toda la gente Querida de mi Mosconi Yo soy del norte de Salta Bien orgulloso yo soy De haber nacido en mi pueblo Que a mi niñez cobijo De haber nacido en mi pueblo Que a mi niñez cobijo Aquí crecieron mis sueños De alguna vez ser cantor Para cantarle a mi gente Con todo mi corazón Para cantarle a mi gente Con todo mi corazón Ay mi Mosconi querido Tierra donde me han parido Aunque yo lejos me vaya Te llevaré en mis recuerdos Y si el destino lo quiere En mi pago moriré Cuando yo lejos me encuentro Añoro querer volver A encontrar a mis amigos Tantos que aquí coseché A encontrar a mis amigos Tantos que aquí coseché Cómo se extraña no verte Si alguna vez me alejé De este mi pueblo tan lindo Que siempre recordaré De este mi pueblo tan lindo Que siempre recordaré Ay mi Mosconi querido Tierra donde me han parido Aunque yo lejos me vaya Te llevaré en mis recuerdos Y si el destino lo quiere En mi pago moriré Zambita que te pertenece Zambita que te pertenece en Letra y Música Así es Bueno, o sea, digo Públicamente la estás estrenando acá Primera vez que la canto así Qué lindo, hermano Es un honor para nosotros Tener esa privicia Bueno, hay comunicación telefónica En la noche de todo folclore Creo que está del otro lado El señor Juan Vizcaya ¿Cómo anda Juan, querido? Bien Bien, bien Agradezco que me hayas llamado Y mi nombre es Juan Vizcarra Vizcarra Bueno, querido Vale la aclaración, mi hermano ¿Cómo andás, querido? Tanto tiempo ¿Con quién tengo el gusto? Hugo Garzón te habla acá Oh, qué linda Sorpresa, madre Querido, ¿cómo estás? Pero bien, che Te parece mucho a la voz Al De Feli Flor No me digas No me digas Sí El mismo tono, el mismo tenor No me digas Qué bueno Bien, bien Bueno Es un honor para mí Con el amigo Flor Che, está Juan Está con nosotros aquí Alguien que fue Parte de tu vida musical Aparte Ustedes son familia Pero este Este hombre Parte de tu vida musical Que también es Es importante, ¿no? Y Juan, querido Acá está Dani Parada Mi sobrino Claro Claro Hola, hijo Que gusto Que gusto Que gusto escuchar Acá que están Invitados A estar en el programa Che Lástima que se corta Che No sé por qué Pero te escuchamos Perfectamente bien Ah, bueno De acá te escuchamos bien Juan Bien El llamado El llamado es por Que bueno Al estar Dani Acá con nosotros Estamos recordando Por supuesto Su paso Por los de Vespucio Un conjunto histórico Para la región Del cual vos sos El informador Y los ha llevado A este conjunto Con ese nombre Que no es un nombre Cualquiera para nosotros Durante toda tu vida ¿No, Juan? Pues esto Resulta que Cuando Estaba por poner El nombre Ajá Yo decía Para que sean Los de 90 No Y los de Los de Mosconi No Digo Vespucio es conocido Claro Y Vespucio Yo Vespucio Pertenece A Mosconi Claro Sí, sí Y muchos me decían Este Va Así comentario En la familia Sí, pero Dice Vespucio Bueno Pero Pertenece a Mosconi Claro Claro Claro, sí Totalmente Y por eso Fue el nombre Qué bueno Qué bueno Y cuántos años Mantuviste el conjunto Activo, Juan Como Como 30, ¿no? Mirá vos Como 30 años Es toda una vida, ¿no? Sí Claro Después Por supuesto Bueno La música siguió Bueno Pero 30 años Más o menos Claro Claro, claro, claro Juan Y Recordábamos con Dani Acá en el piso En el estudio Algunos nombres Yo me acordé de algunos Me acordé De Titicol Que me acordé De Rubén Paz Bueno Félix Flores Por supuesto Que lo estuvimos también recordando Chichis Pinoza También Algunos que se me quede En el camino a mí Que haya pasado Por tu formación Mirá Para mí El comienzo Fue muy importante Rubén Carmona Ah, Rubén Carmona Claro Rubén Carmona El negro Carmona Rodolfo Carmona Sí Chichí Por supuesto En mi comienzo Éramos duro Los dos Hicimos Hicimos mucho Y hasta que Llegó el trío Que es cuando Entró Carmona Rubén Sí Y que íbamos A la escuela técnica Juntos Ajá Los tres A la escuela técnica Claro Y bueno Ahí Es cuando Él Rubén Entra Se incorpora A nosotros Y bueno Fue Una cosa hermosa Haberlo encontrado Qué bueno Qué bueno Y De esa De esa historia Tuya con Los de Vespucio Y cuál creemos Que ha sido Es decir El escenario máximo Donde vos decís Bueno Esto fue tremendo No pensábamos Llegar a este escenario Cuál fue Si te acordás De algo de eso Bueno El comienzo Espectacular Después Cuando entró Por esas cosas De la vida Uno se separa Nosotros Gracias a Dios Jamás hemos tenido Ningún problema Personal O sea que Hayamos Peleado Pero creo que Cuando estuvo Félix Félix Flores Y Rubén Rubén Paz Sí Y con Bueno Daniel Por supuesto Claro Fueron Bastante Bien Que bueno Bueno Este Juan Para mí Un honor La última vez Que vos y yo Nos juntamos Fue En Salta Capital Yo andaba por el hospital Loñatibia Haciendo unos trámites Y nos encontramos En la vereda ¿Te acordás? Fue la última vez Que nos encontramos Así personalmente Me parece Así que Bueno Es un placer Escucharte Ojalá que algún momento Puedas venir por la zona Y así te traigo al programa Para que Este me cuentes Un poco más En detalle Toda la historia Musical De los bebés Pusio Sería bueno Yo gracias a Dios Todavía Todavía estoy lúcido Dios me tiene bien Que bueno En todos los aspectos No tengo Mirá Ni un dolor De De uña Ajá O sea Gracias a Dios Dios me mantiene Sanito Estoy Estoy con toda Mi plenitud O sea Estoy bien Que bueno Que bueno Que bueno Y pues Cada vez que puedo Dispararme A A mi pueblo Lo hago A veces Disparando ¿No? Porque así es ¿No? Pero Pero volver A mi zona Ay Dios Que Que hermoso Que para mí Que bueno Que bueno Bueno Ojalá que La próxima vez que vengas Puedas tener el tiempo Para venir a visitarnos Al programa Solamente me pegás Un mensajito Y organizamos Para que estés Me encantaría Tenerte aquí Así como lo tengo Dani en este momento Porque sos un histórico Del cancionero popular Y yo creo que A los históricos Hay que homenajarlos En vida Y hay que Mostrarle a los chicos nuevos De donde viene De donde viene nuestra música En la región ¿No? Quienes han sido Aquellos que han marcado El camino En una época Que era Absolutamente Difícil Y no es una Una frase Nada más Pero era muy difícil Transitar Eso El cancionero Y vos decime Si te puedo ¿Quién superó A esta gente Que yo he tenido Como si era Chichí ¿Ves? ¿Quién puede haber superado Semejante Semejante Personaje Y una persona Rica Rica En sabiduría Mirá Él A veces Vos Te ponés A charlar O lo ves Pasar Pareciera Todo lo contrario Pero Chichí Es una persona Hermosa Y Y Este Sabio Sabio Claro Por eso Por eso Miguel Cerveto Miguel Cerveto Claro Mirá lo que te estás acordando Qué bárbaro Claro Bueno Por eso era la intención De comunicarme con vos Y de tenerlo a Dani Acá con nosotros Porque Yo creo que hay que Mostrarle a los chicos El camino De aquellos Que la han peleado Y con una capacidad Que es increíble Que hasta el día de hoy Siempre se los va a recordar Se los debe Se los debe recordar Porque son los históricos De nuestro cancionero Y que han jerarquizado Desde este lugar del país La música popular argentina ¿No? Así que bueno Juan Te mando un abrazo Gigantesco Quiero agradecerte Profundamente Que hayas atendido Nuestra llamada Mi aprecio Y mi saludo cordial Para vos en esta noche Y espero que la próxima Estemos aquí Juntos Charlando en este espacio Yo te lo único Que te digo Te prometo Que Tan solo Que Dios Me lleve Antes que pueda cumplir Pero Pues porque no Mañana Pasado Algún momento Que caiga Vamos a estar hablando Mano a mano Ahí Perfecto Mi hermano Querido Así va a ser Bueno Gracias Y a mi gente Sí El corazón Los quiero muchísimo Gracias 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 Juan Querido Abrazo Y a ti también Hermano Abrazo Saludos Estás luchando Por que eso siga Haciendo algo Por lo menos Intentando Por lo menos Acordándome De los buenos tiempos Que hemos compartido Con el conjunto Tantos años Tantas anécdotas Tantos viajes Tantos amigos Que han pasado Y sabe que Para mi Fue ahora En este momento Una sorpresa Y es una alegría Terrible Hermosa Estar con mi sobrino Escucharlo Porque En el conjunto De Befusio Él no era Mi sobrino Era un trabajador Un luchador Un peleador Por las cosas De la zona De nuestro O sea La llevaba La bandera De Befusio Con mucho orgullo Y eso es hermoso Qué lindo Qué lindo Gracias Juan Un abrazo Qué lindo Bueno Gracias hermano Qué lindo momento Gracias Gracias Bueno Este momento Lo vamos a cerrar Te voy a molestar Dani Me cantás una canción Hacemos una pausa Y regresamos Cuando regresemos Estas empanadas Ya no van a estar Que son de la Pizzería y roticería La Zingarela Que nos acompaña También Todos los viernes Aquí Pollos Empanadas Comidas regionales Minuta Sandwich Hay uno que llama Cada 30 segundos Ahí lo vamos a poner al aire Para que escuche Mientras hacemos la publicidad Nosotros de Pizzería y roticería La Zingarela Estamos en América 575 Un lugar tradicional De la ciudad De Tartagal Señoras y señores Gracias a Huguito Notario A la señora Titina Muchísimas gracias Por las empanadas De todos los viernes Empanadas que son Reales De carne y de pollo Que se va a comer acá Nuestro invitado Las seis que quedan Son todas tuyas Dani Así que Tema musical Pausa y volvemos Gracias Me voy a permitir Ayudarme un poquito Porque Así como las canas También por ahí Ya La vista Los lentes Te hacen más sexy Así que Así dicen A veces usan lentes Nos la vemos entre nosotros Nos la vemos entre nosotros Bueno Mirá esta canción Que voy a cantar También me pertenece En letra y música Y me han pedido Que la cante Porque Bueno Está dedicada Por ahí Para Para quienes no No tienen su madre O quienes La han perdido Como en mi caso Que me ha inspirado Bueno Cuando dejó Este mundo Mi vieja Así que Le escribí Una canción Que se titula Como te extraño mamá Así que Para todos los que Me han pedido Que la cante Bueno Para ellos Miro las estrellas Y te busco En una de ellas Para que enciendas En mí Una ilusión De encontrar De nuevo Esa luz Que se ha perdido En lo más profundo De mi corazón Te pienso En las noches Junto a la luna Que mira Como extraño Ya no escuchar Más tu voz También Tus regaños Tu cariño Tus consejos Que se fueron Junto a ti Sin un adiós Y sin un adiós Madre ¿Por qué no me dijiste Que un día Que un día Partirías A ese paraíso Para estar Junto a Dios Madre Madre Si lo hubiera Sabido Me hubiera Preparado Para ese largo Viaje Y hacerlo Yo contigo Como te Extraño Mamá Aunque la distancia Nos alejen Nos alejen Para darnos Un abrazo Una caricia Un cómo estás Siento que cobijas Mis tristezas Y alegría De de dónde estés Mi querida mamá Me desvele el sueño De que estés Con tu paciencia Descansando Y disfrutando El más allá Y quizás Un día Pueda volver A encontrarte Abrazarte Darte un beso Y mucho más Madre ¿Por qué no me dijiste Que un día Partirías A ese Paraíso Para estar Junto A Dios Madre Si lo hubiera Sabido Me hubiera Preparado Para ese Largo viaje Y hacerlo Yo contigo Cómo te Traño Mamá Cómo te Traño Mamá Ay mamá Mamá No sé si eso es histórico Creo que me queda grande Pero bueno Está bien No importa Si usted lo dice Yo lo digo Y a mí me parece que es así Está bueno Igual Un gusto haber compartido Y haber contado Lo que pasa es que a veces histórico Suena como que el tipo ya no está más Y eso Yo quiero que deje de pasar eso También Que empecemos Empecemos a hacerle homenajes en vivo Y reconocimientos en vivo Reconocer en vivo A nuestros artistas Así que bueno Esa es la idea Gracias Distribuidora de bebidas Tartagal Auspicio El brindis con este Mi queridísimo amigo Que está aquí en esta noche Que es una noche muy pero muy especial Y como es una noche especial Bueno Voy a tener también una comunicación telefónica Muy pero muy especial Para compartir con vos Este Querido amigo Dani Bueno Nos acordamos recién Alguien que nos quedó pendiente De nombrar De la formación de los de Vespucio Que era Germán Cruz Germáncito Cruz Germán Cruz Que después formó parte de Tartagal Trío Bueno Con quien tengo el gusto de hablar Hola Hola ¿Está al aire? Bueno No nos Nos acordamos recién Alguien que nos quedó pendiente De nombrar De la formación Tiene un delay Bueno Bájelen al retorno ahí Por favor Si puede ser Por el teléfono Nada más Escuche Hola Hola ¿Cómo anda? Habla Habla El padre De Daniel Ahí Bueno ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Acá En Santa ¿Qué bueno Maestro ¿Cómo anda usted? Hola ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí ¿Me escucha? Bueno Bájelen a la tele Bájelen un poquitito Bueno Hay para todo Para todo Para todo Allá por Salta Acá te motó alabando Con el Hugo Toda la noche Como se debe Cantamos Cantamos Es escrito vos También nueva Una samba O una cancionera Una samba Una samba Una samba Que escribí Antes de la despedida Cantame ese tema Y venimos a despedirnos ¿Te parece Dani? Una samba Que escribí para El querido Amigo Cucha Franco Que ya nos dejó Y también Lo que canta en público Por primera vez Así que espero Que nos guste Estamos de freno Hoy día nosotros Y está Bueno A disposición La samba también Muy bien Perfecto Sí, claro Tu voz cruzará el bermejo Tu garganta el universo Tu lamento Vago alero No lo callará Ni el tiempo Tu lamento Vago alero No lo callará Ni el tiempo El retumbo De un leguero Será siempre Tu recuerdo Las guitarras Sollozando Suenan Ya sin sentimientos Las guitarras Sollozando Suenan Ya sin sentimientos Aunque ya no estés aquí No te dejaremos ir Porque te fuiste cantando Como lo querías Mi hermano Para vos Jucucha Franco Esta samba Te cantamos Llorarán Llorarán las madrugadas Un violín con la chicharra Armarán la cacharpalla Esperando tu llegada Armarán la cacharpalla Esperando tu llegada Serenatas en el cielo Seguirás allá cantando Pero aquí en tu gran querido Pero aquí en tu gran querido Te vamos a seguir esperando Pero aquí en tu gran querido Te vamos a seguir esperando Aunque ya no estés aquí No te dejaremos ir Porque te fuiste cantando Como lo querías Mi hermano Para vos Jucucha Franco Esta samba Te cantamos Un placer Como siempre Hermano querido Muchas gracias Por haber ¿Te hice cantar O ya venías cantando algo? Mira Hiciste algo Que no estaba En mis planes todavía Porque La guitarra estaba guardada Antes de la pandemia Pobrecita ¿Qué culpa tiene? La saqué ahora hace poco Por el cumple de mi viejo Porque bueno Ameritaba la cita Ameritaba cantar algo para él Obvio Aparte que había Escribí una canción también Dedicada para él Por el día del padre Y por su cumple Así que bueno La guitarra estaba ahí guardadita O sea que estoy ahora Ahí queriendo O sea la guitarra Volver de a poco Estaba como la suegra En un rincón Y olvidada No mentira No mentira La guitarra La verdad que sí Estábamos ahí un poco Un poco quietos con esto Pero cantando por ahí siempre Con amigos Cuando se da un poco Cuando se arma la guitarra Te prendes y cantas algo Bueno Daniel Para mí ha sido un honor Que hayas venido Y tuvimos una noche maravillosa Con muy buenos mensajes Con muchos afectos Dando vuelta allí Sobre todo Afectos tuyos A gente que te sigue Que te quiere En varios rubros En el fútbol En tu tarea Como profesor De educación física Y como creador De canciones también Como intérprete Ha sido un placer Tenerte acá Espero que Te vas con una canción ¿Puede ser? Con algo ¿Te despedís con algo? Voy a cantar una canción Que me pertenece también A Letra y Música Bien, me encanta eso Que bueno De paso también aprovecho Que hace poco Hemos estado pasando El Día del Padre Vamos a dedicar Para todos los padres De acá de la zona Ha sido cantada Para mi viejo En su cumple Y también por el Día del Padre Buenísimo La vamos a cantar Noche de estreno Compadre, ¿no? Hemos cantado muchas cosas Bueno Propias Así que eso es lo lindo Exactamente Me da el gusto por lo menos Por supuesto, claro De hacerlo acá Bueno Y no le afloje nunca Ni bajo el agua Siga cantando Ahí vamos Ahí vamos Mira, no deje la guitarra sola Porque la va a tocar otro Eso no se hace nunca Bueno, gracias Al equipo de trabajo De todos los folclores Muchas gracias A Milagro de Arte Ausente con aviso hoy Por razones de salud Gracias a Maru Rivera Muchas gracias A Fernandito Sosa Christian Mercado Javier Mercado Muchísimas gracias A Mosconi TV Color A Edu Ayer Mosconi Que toma la señal Muchas gracias A todos ustedes Y a nuestros auspiciantes amigos Gracias por acompañarnos Canta el Señor Daniel Parada En la despedida Un lujo de esta noche Que lo comparto Con todos ustedes Muy amable Muchas gracias Gracias a la vida Por tenerte viejo Gracias quiero darle Por verte también Gracias por dejarme Compartir contigo Tus sabios consejos Que no olvidaré Gracias a la vida Gracias por ser padre Gracias por brindarme Gracias por brindarme Los mejores tiempos Eso es cuando niño Me hicieron reír Gracias por ser padre Amigo en silencio Y por perdonarme Cuando te ofendí Gracias por ser padre Y hacerme feliz Hoy solo deseo Regalarte a ti Y también deseo Regalarte a ti Los sentidos versos Que yo te escribí Y ojalá Que nunca Te alejes de mí Porque sos Quien haces Mis días felices Gracias por que eres Un hombre sin miedos Gracias por lucharle Al revés Con fe Gracias por no darte Nunca por vencido Gracias por ser fuerte Y honrado a la vez Gracias por lucharle Al revés Al revés Con fe Gracias quiero darte Mi viejo querido Gracias quiero darle A mi Dios también Gracias por tenerte Gracias por tenerte Hoy aquí conmigo Y poder decirte Siempre te amaré Gracias quiero darle A mi Dios también Hoy solo deseo Verte sonreír Y también deseo Regalarte a ti Los sentidos versos Que yo te escribí Y ojalá Que nunca Te alejes De mí Porque sos Quien haces Mi vida feliz Porque sos Quien haces Mi vida feliz Mi vida feliz Feliz Muy feliz Te alejes Te alejes Te alejes Te alejes Te alejes Entonces la tarde Se adueño De mis latidos Y echa a andar Mis coplas Pa' robarle Algún suspiro Ella y yo Ella y yo miramos Nuestros ojos Ven lo mismo Camina a mi lado Masticando mi destino Sueño de guitarras Que entreteje nuestro nido La 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 Ella y yo Ella y yo